Estamos de regreso a cara a cara, gracias por continuar con nosotros atrás del 91.5 de FM y ahora vamos a platicar con el doctor Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Muy buenos días, doctor Juan La Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí contigo y también con todo el auditorio que nos esté escuchando. Bueno, pues el pasado 8 de febrero el Consejo General del INE aprobó por unanimidad que Cigna Lab trabaje con base de datos y la selección final de un universo de 108 reactivos que surgirán luego de la convocatoria abierta a mayores de 13 años a fin de que propongan preguntas para el debate en el que participarán los candidatos presidenciales. Esto significa que fueron elegidos para generar las preguntas que se realizarán en el debate presidencial el próximo mes de abril, ¿es correcto? Bueno, habría que hacer ahí una pequeña precisión. Nosotros no vamos a generar las preguntas, sino que justamente abre hoy una plataforma en internet en donde los ciudadanos y ciudadanas pueden entrar para hacer preguntas a los candidatos y a las candidatas del primer debate presidencial, que será justamente en un mes. Y se pueden hacer preguntas solo de ciertos temas, no son de todos los temas posibles. Y hay que dar algunos datos como la edad, el lugar o la región desde el país donde se está escribiendo, el género de la persona, entre otros datos. Entonces, lo que va a hacer el INE es que el INE va a recolectar todas esas preguntas que se generen y que los ciudadanos envíen y después esas preguntas las va a descargar, va a consolidar una base de datos y eso es lo que va a entregar al Signal Lab. Y el Signal Lab lo que va a hacer es, a través de distintos procedimientos de trabajo, de ciencia de datos, de análisis de redes, entre otras cosas, lo que va a hacer es llegar a 108 preguntas que tengan una representatividad en términos de la región, desde el país donde se está haciendo, en términos temáticos de lo que se está colocando, y de alguna manera escoger aquellas preguntas que puedan encapsular, digamos, la mayor cantidad de ideas o preguntas que se están haciendo desde los ciudadanos. Entonces, para aclararle al auditorio, no es que el Signal Lab vaya a generar ellos las preguntas o que nosotros vayamos a hacer la recolección de las preguntas, sino que eso va a ser un trabajo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral. Así es. Entonces, ¿cómo fue elegido el laboratorio para realizar esta actividad? Sí, bueno, la elección fue de la siguiente forma. El Instituto Nacional Electoral invitó a distintos laboratorios y universidades del país. Invitaron a gente de Veracruz, a gente de Puebla, a gente de la Ciudad de México. Todos son laboratorios y académicos, académicas que conocemos bien desde el ITESO y el Signal Lab y que además tienen todo nuestro respeto porque hacen muy buen trabajo. Y entonces el INE invitó a todos estos centros a competir para hacer este trabajo. Y entonces, en una sesión pública, se hizo la exposición de las propuestas de cada uno de estos proyectos y los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, y es muy importante decirlo de forma unánime, es decir, nadie votó en contra, acordaron que Signal Lab era el que presentaba la mejor propuesta técnica y económica y fue finalmente a quien asignaron este proyecto. Así es. ¿Y en qué consistirá entonces al capturar o tenerlas al momento de tener las preguntas? ¿Cómo es que se van a aplicar? ¿Cuál será el procedimiento? Bueno, el procedimiento, que es otra parte importante que hay que decirlo, es un procedimiento que diseñó el INE, es decir, la metodología no la diseñamos desde el ITESO y desde Signal Lab, sino el INE nos dijo, bueno, necesitamos estas características y que puedan hacer las siguientes acciones, y a partir de eso nosotros presentamos un plan de trabajo. Y entonces, bueno, lo que se va a hacer es un proceso de, primero, de clusterización, que ahí lo que se busca es que se pueda hacer a través de distintos algoritmos y procesos computacionales, poder hacer grupos de preguntas a partir de los temas que el INE está proponiendo para el debate. Y entonces ahí se podrá hacer una primera selección y descarte, a lo mejor, de algunas preguntas que no son tan, o que están realmente dirigidas según los temas que se están haciendo. Una vez que se hace esa clusterización, también se va a hacer una ponderación para ver cuáles de esos, o sea, dentro de esos temas, cuáles son los elementos que más se repiten, y poder también hacer una selección de preguntas a partir de eso. Después de eso también se va a hacer una estratificación, que lo que busca es que haya una representatividad de las preguntas que se hacen en distintas partes del país, para que no se concentre nada más en la zona norte, o de la zona sur, o de la zona centro. Y también se van a poder hacer algunas estratificaciones en relación al género o a la edad de quienes hagan estas preguntas. Y a partir de todos estos cortes va a ser como finalmente el equipo llegue a una selección de 108 preguntas, que esas se le van a entregar al INE, y el INE lo que va a hacer es, eso se lo va a dar a los moderadores, y los moderadores harán algunas de esas preguntas durante el debate presidencial. ¿Cómo va a poder participar la ciudadanía entonces? Bueno, la ciudadanía tiene que ir al portal del INE, en donde está una plataforma que ellos habilitaron, y en esa plataforma los ciudadanos pueden ingresar y hacer una pregunta, pueden hacer hasta seis preguntas por persona. Aquí lo estoy viendo en mi computadora, la dirección es www.ine.mx, diagonal, preguntas para el debate presidencial, diagonal, y ahí pueden entrar ustedes, hay un formulario que tienen que llegar, en donde las preguntas son cuál es tu entidad, la edad, el género, y el tema de la pregunta, y luego la escritura de la pregunta. Pueden hacer por persona me parece que hasta seis preguntas, y esto se envía al formulario que va a recoger el INE y esas son las preguntas que van a entregarle al Sigma Lab para que hagan el procesamiento de la información. ¿A partir de cuándo y hasta cuándo se podrá participar? Justamente abrió el día de hoy este portal y va a ser un mes en el cual las personas van a poder hacer esta participación. Bueno, pues esto yo también en este momento abrí el portal y se ve bastante accesible para que las personas que estén interesadas en participar lo puedan hacer de manera muy, muy fácil. ¿Y cuáles son los criterios que se deben de cumplir para estas preguntas? ¿Cómo tendría que elaborar la pregunta? Bueno, el criterio básicamente es, hay una, digamos, un primer filtro que es el famoso CAPTCHA, que es, digamos, como estos programas que evitan que pueda haber spam y que pueda haber elaboración de preguntas automatizadas. Entonces, sí tiene que ser un humano el que haga este ejercicio. Y el otro criterio es simplemente que los ciudadanos puedan remitirse a los temas de los cuales va a tratar el debate, que es salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Es decir, son temas muy específicos y los ciudadanos tendrán que elegir uno de estos temas y a partir de eso hacer sus preguntas. Fuera de eso, pues no hay realmente ninguna, este, ninguna otra restricción. Cualquier persona puede participar y, bueno, pues me parece que es un gran ejercicio a través de los cuales los ciudadanos pueden incidir en qué es lo que se va a preguntar a las candidatas y el candidato durante el debate presidencial. Y una vez entregadas las preguntas y todo, cesará el análisis entonces ya para distribuir estas preguntas y se puedan aplicar durante el debate. Exactamente, sí, lo que nosotros son, lo que se va a hacer desde Signal Lab es procesar esa base de datos, digamos, lo que nosotros estamos esperando es que sean miles de preguntas y a partir del proceso que ya describí, la idea es llegar a 108 preguntas y esas preguntas entregárselas al Instituto Nacional Electoral para que pueda desarrollarse el debate presidencial. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, nada más decirles que en Signal Lab las personas están trabajando, pues, un día de jornadas largas, queremos decir al auditorio que en este laboratorio tienen toda la trayectoria, toda la experiencia para hacer un trabajo como este y decirles que desde el ITESO podemos asegurar, pues, que somos una institución apartidista y que podemos hacer el trabajo tanto técnicamente, metodológicamente, con 100% de confiabilidad y que la objetividad del laboratorio no esté en duda. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un cordial saludo. Hasta luego. Gracias al doctor Juan La Rosa, director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO.